qué tal cómo están hoy te contamos de las vacaciones de los jubilados con planes de anses visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites allí si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad el día de ayer el presidente alberto fernández anunciado una serie de medidas para los adultos mayores además de informar que el anses hará el pago de un bono el jefe de estado informó que se lanzará un programa de turismo para jubilados y pensionados el mandatario aseguró que la titular del pami luana volnovich y el ministro de turismo y deportes matías lamens están trabajando en este plan la pandemia castigado fuertemente el sector turístico debido a la crítica situación que viven los trabajadores del sector el gobierno nacional está trabajando en el planeamiento de medidas que promuevan el turismo en argentina una vez que pase la emergencia sanitaria alberto fernández contó que el juana volnovich se ha reunido con matías lamens para promocionar el turismo entre los adultos mayores quienes han sido uno de los que más han sufrido el aislamiento hasta el momento no se ha brindado mayor información sobre el nuevo programa pero el presidente aseguró que desde el mes de diciembre una vez que todos estemos vacunados los jubilados y pensionados podrán finalmente disfrutar de unas merecidas vacaciones ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recorda que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo